La eliminatoria C, la van a disputar Valencia Basket, Iberostar Tenerife. Venimos con mucha humildad y con mucho respeto de encima con el rival que nos ha tratado, que es el campeón de la Liga y el campeón de la Supercopa. Bueno, Chechu, está claro que eres el favorito, pero vamos a intentar ponerlo lo más difícil posible y creo que vamos a estar en un buen ambiente, no solo por los aficionados que puedan desplazarse de Tenerife, sino también por los aficionados de Gran Canaria, que seremos seguramente en ambas cuartos de final de eliminatoria, todos unidos, para intentar que la Copa prolongue con equipos canarios hasta lo máximo posible. Creo que eso es muy importante para nosotros. Bueno, cualquiera de los cuatro era un rival fuerte, como creo que todos los equipos, que estamos en el torneo de la Copa del Rey y nada, sabemos que Valencia Basket es un gran equipo, aspira por los títulos, ha ganado la Supercopa, está jugando en Euroliga, pero es cierto una cosa, que nos faltan 20 días, 3 semanas y a ver cómo cada equipo va a llegar, en qué condiciones va a llegar y yo me refiero sobre todo a las lesiones, la forma de los jugadores, de los equipos, entonces faltan días para ver cómo vamos a llegar los dos en esa cita. ¡Gracias!